El Ayuntamiento de Almería, a través de los servicios sociales municipales, ha realojado finalmente a seis de las 16 familias desalojadas a consecuencia del desprendimiento de piedras de un cerro en el paraje conocido como Cuevas de las Palomas, en el barrio de La Chanca. El resto ha optado por acudir a viviendas de familiares. En total, son 20 los vecinos, nueve de ellos menores, que han sido realojados en el centro municipal y acogida, a donde han ido solo adultos y en el albergue juvenil Inturjoven de la Junta de Andalucía. Además, como se ha informado, se ha establecido un perímetro de seguridad que afecta a 21 viviendas, cinco de ellas deshabitadas, tras producirse en la mañana de ayer unos desprendimientos en el cerro, que han causado daños en una vivienda propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de la Junta de Andalucía, y una furgoneta, y han provocado la fractura del tobillo izquierdo de un vecino de 57 años, cuando salió a la carrera del lugar al percatarse de la avalancha de piedras, algunas de un tamaño considerable. El desalojo de las viviendas se produce como medida preventiva tras una primera inspección de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y mientras se realiza un estudio más exhaustivo de la pared del cerro que determine las causas de lo ocurrido y si existe riesgo o no de nuevos desprendimientos. Los hechos se produjeron poco antes de las 10 y 20 de la mañana y al lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Local que acordonaron la zona, bomberos, protección civil, policía nacional, 061 y los servicios sociales del ayuntamiento que son los que se están encargando de los realojos. El alcalde de Almería se ha desplazado también de inmediato para comprobar el alcance de los daños y determinar las primeras acciones en materia de seguridad y ha destacado la importancia de actuar con diligencia para garantizar la seguridad de las personas.